La segunda temporada de Jujutsu Kaisen ha finalizado, concluyendo el arco de Shibuya, que imagino se preguntarán si confirmaron la tercera temporada, pues adivinen qué. Al finalizar el último episodio de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, se nos confirmó que el arco de los Kudin Games ya está en producción, y el estudio mapa seguirá a cargo de Jujutsu Kaisen. Espero y les den tiempo para animarlo con calma, y no a las prisas como estaban con el arco de Shibuya. Y por su fecha de estreno, de momento no se nos confirmó nada, solo que próximamente será revelada. Pero no es todo, ya que el arco de los Kudin Games se nos confirmó como una secuela, y no como una tercera temporada. ¿Será que hagan una película como el arco de Jujutsu Kaisen? Pero le voy más a que será una temporada, y no una película. Y para los que se preguntan desde dónde empezar a leer el manga de Jujutsu Kaisen, pueden empezar a leer desde el capítulo 137, que no sé si todos los capítulos estén en Facebook. Pero ¿ustedes creen que el arco de los Kudin Games será una temporada o una película? Los estaré leyendo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre el que se nos confirmó la producción para el arco de los Kudin Games. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.